Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo. Yo te adoro y te bendigo, porque en el pan consagrado te has querido unir conmigo. Mi Jesús sacramentado, mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. En los cielos y en la tierra, sea por siempre amado. Vive Jesús, el Señor. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los ángelos, los ángelos, los ángelos, los ángeles, cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús, yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles, cantan y alaban a Dios. Los ángeles, cantan y alaban a Dios. Señor Jesús, aquí estamos y queremos dedicarte al menos esta hora de nuestro tiempo. Tú, Señor, nos has dado tanto y a veces nosotros te damos poco. Por eso hoy quiero dejar atrás preocupaciones, quiero dejar atrás distracciones, problemas. Y quiero dedicarme a ti en este momento de adoración. Quiero traer a mi mente esas personas que quizá deberían estar aquí, pero que no lo están. Quiero traer a mi mente, Señor, a esas personas que quizá he ofendido. Esas que me han ofendido también. A todas esas personas que necesito perdonar y que necesito que me perdonen. Quiero traer aquí, Señor, a todas esas necesidades de mis hijos, esposo, esposa, padres de familia, amigos, hermanos, tíos. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Aquí venimos, quizá como aquellos discípulos queriéndonos alejar de la realidad. Quizá como aquellos discípulos de Emaús que querían escapar de Jerusalén. Aquí venimos, Señor, pero no queriendo escapar de ti, sino más bien para encontrarnos contigo. Es más, eres tú, Señor, el que se hace nuestro encontradicio. Tú a diario caminas con nosotros y, sin embargo, pocas veces te reconocemos. Aquí estamos, Señor, quizá cansados del camino, quizá agobiados, quizá con tristeza, con miedo, con dolor. Tú sabes, Señor, cómo viene nuestro corazón. Somos hijos tuyos, somos criaturas tuyas. Por eso conoces nuestros pensamientos, conoces nuestros sentimientos. Tú eres, Señor, el que nos ha invitado a venir a ti cuando estemos cansados y agobiados. Aquí estamos, Señor, quizá con el peso de nuestros pecados, con el peso de nuestro sufrimiento, con el peso de nuestras enfermedades, de nuestras crisis. Queremos encontrar descanso en ti, Señor. Por eso disponemos nuestra mente y corazón para amarte, para adorarte, para bendecirte. Amarte, adorarte y bendecirte también por aquellos que no te aman, no te adoran. Por aquellos que te ignoran. Perdona, Señor, tantas ofensas que a diario cometemos a tu sagrado corazón. Perdona, Señor, tanta ofensa que quizá sin querer cometemos. Perdona más bien esas ofensas a las cuales nos hemos acostumbrado. Esas mentiras, esos odios, esos resentimientos. Perdónanos, Señor. Hoy queremos liberarnos de toda esa carga, de todos esos pecados, de todo eso que nos separa de ti, Señor. Por eso nos postramos ante ti, así como lo hace un amigo con su amigo, para dialogar. Así como lo hace un paciente con su doctor, confiando en ti. Así como lo hace una oveja con su pastor, dejándose guiar. Así como lo hace un hijo con su padre, sabiéndose amado, sabiéndose acompañado. Gracias, Señor, por recibirnos en este jueves eucarístico. Gracias por quedarte con nosotros, Señor. Y a pesar de que nos alejemos, a pesar de que te olvidemos, tú estás siempre con nosotros. Por eso, gracias, Señor, por recibirnos con tus abrazos de misericordia. Queremos corresponder, Señor, a ese amor. Y por eso, hoy traigo aquí, a tus pies, todo eso que me preocupa, todo eso que me pesa, todo eso que necesito liberarme, Señor. Gracias por recibirme. Gracias por salir a mi encuentro, Señor. Bendito y alabado seas. Cansado de camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he creado, vengo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Del Evangelio según San Marcos Entró de nuevo en Cafarnaúm, al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había sitio Y él les anunciaba la palabra Le trajeron un paralítico, llevado entre cuatro Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba Y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralita Señor Jesús, hoy venimos también ante ti Trayéndote a esas personas que amamos A esos paralíticos de nuestra familia A esos enfermos que están en nuestra familia Quizá más que enfermedades físicas Son enfermedades espirituales las que muchos padecen Más que una parálisis física A veces es nuestro corazón Nuestra alma la que está paralizada Por eso Señor Aquí traemos a esas personas que amamos Y que ni siquiera se dan cuenta Señor Que necesitan de ti El paralítico que estos cuatro amigos llevaban No habla No actúa No pide No solicita Ni agradece Así Señor Hay tantos paralíticos En nuestra familia En nuestra comunidad En nuestra vida Y por eso Señor Hoy te los traemos ante ti Y no importa Señor Los obstáculos que tengamos que vencer Los miedos que tengamos que superar Queremos acercarnos a ti Tú Señor Eres capaz de grandes cosas Y por eso Hoy te traemos Incluso eso que nos parece imposible Aquí traemos Señor Todas esas personas Que se han alejado de ti Esas personas que blasfeman contra ti Señor Traemos ante ti A esas personas que se dedican a hacer el mal A esas personas que se dedican a quitar la vida del otro Traemos Señor A esas personas que te desechan con sus palabras y con sus acciones Tú Señor conoces cada una de las parálisis de ellos Tú conoces Señor también su sufrimiento Tú conoces Señor su necesidad Quizá conoces Quizá conoces más su necesidad Más que ellos Queremos Señor Queremos ser esos camilleros Que traen a este amigo paralítico ante ti Aquí traemos Señor a ese esposo empedernido A esa esposa que se ha alejado de ti A ese hijo Señor que anda en las drogas Traemos Señor a esa hija Que no permite que le hablemos de ti Traemos Señor a esos padres de familia Que han caído en la desesperación Traemos Señor a esos esposos que han caído en la infidelidad Tú Señor conoces cada una de las parálisis de nuestra vida Aquí traemos Señor las parálisis de nuestros amigos Pero también queremos presentar de nuestras parálisis Tú conoces Señor cuáles son Quizá un corazón que se niega a perdonar Señor Quizá un corazón que se niega a olvidar esa ofensa Te presentamos Señor este corazón Que está cerrado quizá al perdón Y si nos cerramos al perdón Nos cerramos al amor Aquí están Señor nuestras parálisis Esas enfermedades que quizá aparentemente No las descubrimos Gracias Señor por recibirnos Y a pesar de que venimos agobiados De que venimos tendidos quizá en una camilla Tú Señor no nos desprezes A pesar de que te interrumpamos En la predicación de tu palabra Como lo hicieron estos amigos Al abrir este boquete en esa casa Tú Señor no nos rechazas Aleja Señor esa tentación de creer De que tú no nos escuchas De que tú no nos amas De que tú no nos recibes Permítenos siempre acercarnos a ti Lo antes posible No importa Señor Las cargas que traigamos Tú siempre nos recibes Por eso Señor hoy te presentamos Nuestras enfermedades Te presentamos nuestros dolores Y nuestras crisis También de esas personas que amamos Mira Señor nuestro dolor Pero también mira nuestra fe Al presentarte a esas personas Creemos Señor en el poder De la intercesión No por nuestros méritos Sino porque tú así nos lo has pedido Recen unos por otros Aquí estamos Señor con nuestros problemas Para que tú nos des alimento Para que tú sanes esas enfermedades Tanto físicas como espirituales Perdónanos Señor Porque muchas veces nuestro corazón Es demasiado frío Demasiado frío para rezar quizá por los demás O demasiado frío incluso para No acercarnos a ti Y pedirte como el Padre que eres Aquí estamos Señor Para que sanes esa parálisis de nuestra mente De nuestro corazón De nuestras manos para hacer el bien De nuestros pies para evangelizar Sana Señor nuestra parálisis de nuestra lengua Que quizá nos sea acostumbrado a decir mentiras A decir malas palabras Aquí estamos Señor Tú conoces nuestra enfermedad Gracias Señor Porque siempre está dispuesto A sanarnos y a perdonarnos No te importa Señor El timbre de nuestra voz Si te interesa nuestra fe Por eso nos acercamos ante ti Con mucha fe Sabiendo de que tú No nos rechaces Señor Bendito y alabado seas Señor Bendito y alabado seas Señor Puedes cambiarme Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Líbrame del mal Toque el corazón Para alcanzar la santidad Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Hoy Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiarme Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Líbrame del mal Toque el corazón Para alcanzar la santidad Viendo Jesús La fe de aquellos amigos Dijo al paralítico Hijo Tus pecados Te son perdonados Señor Jesús Que nunca nos cansemos De pedir Por esas personas Que amamos Que nunca nos demos Por vencido Con nuestros amigos Con nuestros familiares De hecho Señor Tú siempre te fijas En esa insistencia Tú siempre atiendes Esa oración Que es insistente Gracias Señor Por eso Aquí estamos confiados En que nuestras oraciones No son en vano Aquí estamos Señor Presentándote A esas personas Que amamos Cuando estos amigos Señor Te presentaron A este paralítico Te pedían Que le curases De su parálisis Y sin embargo Tu respuesta fue Hijo Tus pecados Te son perdonados Tuviste La fe De aquellos amigos Y pusiste la mirada En el paralítico Por eso Señor Hoy mira La fe Con la cual Te pedimos Y pon la mirada En esas necesidades Que encomendamos En esas personas Por la cual Hoy estamos pidiendo Y sin embargo Aprendemos Señor Que muchas veces Lo que te pedimos No siempre es Lo que necesitamos Aquellos te pedían La curación De una parálisis Y tú fuiste Más allá Tú le curaste El alma Le perdonaste Su pecado Señor Envíanos Tu espíritu Para saber Qué es Lo que nos conviene Pedir Qué es realmente Lo que necesitamos Quizás Señor Hay muchas veces Que pedimos Cosas Que no necesitamos O que nos van A hacer daño Por eso Señor Sobre todo En la oración Queremos aprender A confiar en Ti Queremos saber De que Sea lo que sea Que Tú permitas En nuestra vida De ahí Sabrás Sacar Provecho Sea lo que sea Que nos suceda En nuestra vida Señor Tú podrás sacar Cosas buenas Por eso Señor Por eso Señor Que mi oración Sea ante todo Hágase Tu voluntad Señor Mira mi enfermedad Mira mi problema Mira mi crisis Pero sobre todo Ayúdame A entender Tu voluntad Señor Quizás te esté pidiendo Que me cures De una enfermedad física Y Tú quizás Estás queriendo A través de esa enfermedad Sanar Una enfermedad Espiritual Por eso Señor Antes de pedirte algo Que siempre mi corazón Esté en sintonía Contigo Que siempre Señor Pueda hacer Tu voluntad Hay tantos ejemplos Señor En la escritura En los cuales Nos haces ver De que Tú Nunca nos abandonas José Vendido por sus hermanos Intentado Matar Por ellos mismos Fue Incluso exiliado De su familia Y sin embargo Tú De ahí sacaste provecho De ahí te valiste Para luego Ayudarles A ellos mismos Por eso Señor En el momento De la tribulación En el momento De la traición En el momento En el cual Quizá Todo nos abandona Nos traiciona Que nunca olvidemos Señor Que Tú Nunca te alejas De nuestro lado Que Tú siempre Estás ahí Viendo Que todo Sea para nuestro bien Por eso Señor Enséñanos a confiar Enséñanos a pedirte Con insistencia Pero sobre todo A descubrir Tu voluntad Señor Si la parálisis En mi cuerpo Sirve para Sanar mi alma Que así sea Señor Si esta enfermedad Que me permites Es para purificar Mis virtudes Que así sea Señor Si eso que está sucediendo En mi vida Señor Es para sacar Un provecho De ello Déjame ser El instrumento De Tu poder De Tu gloria Por eso Señor Enseñanos siempre A confiar En Ti Tú siempre Respondes Nuestras oraciones Pero no siempre Nos das Señor Eso que pedimos Más bien Nos das Eso que necesitamos Gracias Señor Porque a pesar De que nosotros No comprendamos Tú siempre Nos das Eso que necesitamos Por eso Señor Ayúdanos A configurar Nuestro corazón Con el Tuyo Utiliza lo que sea Señor Para sanar Eso que es Más importante En mi vida Por eso Señor Más que pedirte Por una sanación física Te pedimos Por una sanación De nuestro corazón Una sanación De nuestra alma Quizá Es esa la parálisis Que debe ser curada Señor Ante estos amigos Tú les ignoraste Aparentemente Les ignoraste Señor Y sin embargo Estabas haciendo Cosas mayores Por eso Señor Ante Tu silencio Ante Tu ausencia Aparentes Que nunca olvidemos Que Tú siempre Estás trabajando En nuestra vida Que Tú siempre Señor Estás sanando Estás purificando Cosas mayores Gracias Señor Porque aún en el silencio Aún en la ausencia Puedo descubrir Que me amas Puedo descubrir Que siempre Deseas lo mejor Para mí Hoy estamos aquí Señor Y nos abandonamos A Tu providencia Sabemos que Tu providencia Nunca nos llevará Ahí donde Tu misericordia No pueda cubrirnos Por eso caminamos Confiados Señor A pesar de las distintas Tribulaciones A pesar de los distintos Problemas Dolores Enfermedades Sabemos que Tú Caminas con nosotros Señor Tú estás trabajando Gracias Señor Bendito y alabado seas Desde que voy Junto a Ti La tierra que yo piso Es como espuma Desde que voy Junto a Ti La noche más oscura Tiene luz Yo pienso que la vida No es tan dura Si todo en realidad Me dores Tú Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy Desde que voy Junto a Ti No sé por ti No sé por qué la gente El mundo es ideal El mundo es ideal Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Estaban allí sentados Algunos escribas Que pensaban en sus corazones ¿Por qué éste Habla así? Estaba aflemando ¿Quién puede perdonar pecados Si no sólo Dios? Al instante Conociendo a Jesús En su espíritu Lo que ellos pensaban En su interior Les dice ¿Por qué piensan así En sus corazones? ¿Qué es más fácil Decir al paralítico Tus pecados Te son perdonados O decir Levántate Toma tu camilla Y vete Pues para que sepan Que el Hijo del Hombre Tiene poder En el cielo Y en la tierra Para perdonar Los pecados Dijo el paralítico A ti te digo Levántate Toma tu camilla Y vete A tu casa Se levantó Y al instante Tomando la camilla Salió a la vista De todos De modo que quedaban Todos asombrados Y glorificados A Dios Diciendo Jamás Vimos cosa parecida Señor Jesús Ante el prodigio Que ahí obraste Ante el milagro Que estabas realizando No vemos palabras De agradecimiento Ni de parte De los amigos Ni de parte Del paralítico Tu Señor Hiciste dos grandes milagros Le sanaste Su enfermedad física Pero también Le sanaste Su enfermedad Espiritual Y sin embargo Tanto los amigos Como el paralítico Desaparecen Sin una palabra De agradecimiento Cuántas veces Señor En nuestra vida Cometemos El mismo error Tanto que obras En nuestra vida Y sin embargo Quizá no te agradecemos Como deberíamos Tanto que nos esforzamos Por llegar hasta ti Tantas cosas Que hacemos Pedimos Así como estos amigos Que hasta tuvieron Que abrir un boquete En el techo Hubo mucho esfuerzo Hubo mucho empeño Que bueno Pero cuando reciben Aquello que buscaba Se olvidaron De agradecerte Señor Que eso no nos pase A nosotros Señor A veces nos concentramos En lo que no tenemos Y descuidamos Eso que tenemos Danos Señor Un corazón Agradecido Que sepa Reconocer Todo lo que haces A diario En nuestra vida Hay tantos Señor Que no tienen A su familia O están lejos Quizá Y yo quizá Me lamento Por estar Con mi familia Hay tantos Que no tienen Un alimento Que llevarse A su boca Y cuantas veces Yo Señor He renegado Del alimento Cuantos No tienen Un techo Donde vivir Y yo cuantas veces Me he enojado Porque quizá Falta algo En el hogar Ya el hecho De vivir Señor Es un milagro El hecho De despertarnos Cada día Es un milagro Que nunca Señor Se nos olvide Ser agradecidos Cada vez que amanecemos Cada vez que anochecemos Que todo lo que obras En nuestra vida Danos Señor Esa mirada De fe Para descubrir Tu huella Para descubrir Todo eso Que haces Por nosotros Que no seamos Que no seamos Señor Hijos Mal agradecidos Que solo te busquemos En el momento De la necesidad Y luego nos alejemos Así Sin más Con el milagro Que conseguimos Perdónanos Señor Por tantas veces Quizá Haber caído En ese error De insistirte Insistirte Y tu siempre Has estado ahí Y has respondido A muchas De nuestras oraciones Y sin embargo Se nos ha olvidado Agradecer Todo padre Se siente Contento Cuando sus hijos No solo le buscan Para pedirle Sino también Para amarle Para agradecerle Para estar Con ellos Por eso Señor Cuando no tenga Nada que pedir Que sobre todo Recuerde lo mucho Que tengo que agradecer Que en el momento De la abundancia No me olvide De ti Señor Que incluso En el momento De la necesidad Aprenda a descubrir Todo lo que tengo Enseñame Señor A ser agradecido Contigo Con lo que recibimos A diario Pero también Ser agradecido Con todo lo que recibimos De ti A través De nuestros amigos De nuestros familiares Hermanos Conocidos Vecinos La amabilidad Señor Se agradece más Gracias Señor Por mi vida Por mi familia Por mi vocación Gracias Señor Por todo lo que me Permites hacer Por todo el bien Que quizá A través de mí Realices Gracias Señor Porque quizá Puedo dar una palabra De aliento Al que lo necesite Gracias Señor Porque puedo ayudar A la persona Que lo pide Gracias Señor Porque quizá No con palabras No con cosas Pero quizá Con mi testimonio Con mi ejemplo Algún vecino Algún hermano Algún hijo Algún esposo Estoy ayudando Gracias Señor Porque me permites A través de mi vida A través de mi testimonio Ser ejemplo Para los demás Que no vaya yo A ser Señor Un mal ejemplo Para los demás Que no vaya yo A alejarnos De ti Que con mi ejemplo Señor Pueda atraer A muchos hacia ti Permíteme ser Siempre agradecido Contigo Y con los demás Que no se me olvide Señor Cada día Por el alimento Por el vestido Por el hogar Por los amigos Por la fe Por la iglesia Por los sacerdotes Por la eucaristía Por los que me aconsejan Por los que me regañan Por los que me corrigen Por todos esos Señor Que me desean el bien Gracias Por todos esos Incluso que me desean el mal También te agradezco Porque a través de ellos Tú actúas Señor Gracias por todo lo que me das Que nunca Vaya yo a ser un hijo Mal agradecido Señor Bendito y alabado Señor Cada día que pasa Cada momento Sé que estás a mi lado Señor Y que tú me amas Cada cosa que hago En cada problema En cada problema Señor Tú estás ahí Cerca de mí Dándome fortaleza Te doy gracias Señor Cada día gracias Mi Señor El sol cada mañana Brilla más Te doy gracias Señor Cada día gracias Mi Señor El sol cada mañana Brilla más Eres tú mi refugio Eres castillo fuerte Me llevas de la mano Por todo este largo sendero Y aunque no sea tan fácil Seguir tu camino Señor Me guiarás Me usarás Como instrumento tuyo Te doy gracias Señor Cada día gracias Mi Señor El sol cada mañana Brilla más Te doy gracias Señor Cada día gracias Mi Señor El sol cada mañana Brilla más Cuando aquellos que estaban ahí En esa casa Vieron que habías curado A este paralítico Empezaron a criticarte A hablar mal de ti Señor Quizá por envidia Quizá por ignorancia No sé Señor Cuál sea el motivo Lo que sí sé Señor Es que muchas veces También nosotros Caemos en esa actitud Cuando descubrimos Que quizá Has bendecido A alguien más A veces nos sentimos incómodos Con envidia Con rencor ¿Por qué a él sí Y a mí no? ¿Por qué pusiste los ojos En tal persona En tal familia Y en mí no? Aleja Señor De nosotros El pecado De la envidia Ese envidiar Los dones De los demás Las bendiciones De los demás Si los demás Son bendecidos Señor Es gracias a ti Pero que eso No me lleve A envidiarles Cuando tengo La mirada puesta En los dones De los demás Eso hace que me olvide Lo que yo tengo Y lo que yo he recibido Cuando estoy demasiado Atento A lo que los otros tienen Es ahí cuando Empiezo a ser infeliz Estos fariseos Se la pasaban Siempre criticando A Jesús Y por eso Nunca darían paz En su corazón Señor Señor si el otro Es bendecido Gracias Si el otro Le has curado Gracias Si has puesto Tu mirada En los demás Gracias Yo también Quiero darte Gracias Porque al menos Me has permitido Señor Ser testigo De tantas bendiciones Hacia los demás Por eso Por eso Señor Que no me Carcoma La envidia Al contrario Que pueda ser Siempre Agradecido Con eso Que haces Conmigo En silencio Quizá Y con eso Que haces Con los demás Gracias Señor Por permitirme Ser testigo De las maravillas Que tú haces De cómo Sanas Corazones De cómo Sanas A enfermos De cómo Transformas Vida Señor Como algunos Cuando andaban Arrastrados Por el pecado Han logrado Regresar A la iglesia Gracias Señor Por todo Lo que haces En la vida De ellos Y en nuestras vidas Por eso Para concluir Esta oración Queremos darte Gracias Por todo Lo que estás Haciendo En nosotros Por todo Lo que has Hecho Durante Esta Hora Santa Por todo Lo que harás En nuestra Vida También Te agradecemos Por todo Eso Que has Sobrado En esas Personas Que te hemos Encomendado Ayúdanos Siempre A ser Buenos Instrumentos De tu Grasa Que podamos Alegrarnos Por el bien Ajeno Y no Entristecernos Quita Señor Nuestra envidia Quita Nuestra amarilla Son cosas Señor Que nunca Nos harán Feliz Más bien Danos Siempre Un corazón Humilde Y agradecido Bendice Mi familia Señor Bendice Esas personas Que amo Bendice A esas Intenciones Que están En lo profundo De nuestro corazón Esas personas Que están Alejadas De ti Esas personas Enfermas En la familia En los hospitales Esas personas Que quizá nadie Reza por ellos Señor Por todo ello Te lo pedimos Y sé Que tu obras Maravillas Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo En los cielos Y la tierra Sea por siempre Amado Nos has dado Pan del cielo Que contiene Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Oremos Oh Dios Que bajo este Admirable sacramento Nos has dejado El memorial De tu pasión Concedenos Te pedimos Venerar De tal modo Los sagrados Misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos Constantemente En nosotros Los frutos De tu redención Tú que vives Y reinas Por los siglos De locos siglos Amén Nos preparamos humildemente Para recibir la bendición Y alusto Y al Century La ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.